Bueno Ricardo, mi pregunta no va a ser cómo va a ser tu trabajo, la estrategia, la táctica, simplemente preguntarte, Independiente necesita puntos en la inmediatez. ¿Tu trabajo va a ser doble turno o tres horas y todo el mundo a la casa? Bueno, ante todo, buenas tardes a toda la gente, gracias por haber venido. Pero mirá, generalmente hacemos doble turno, generalmente hacemos tres horas, depende de cómo encontremos la situación. En algunos lugares hemos hecho algún doble turno y en algunos, casi en la mayoría de los equipos hemos trabajado tres horas y a veces un poco más con el tema del video y esas cosas. Pero en general vamos a ver cómo están los jugadores y a partir de ahí vamos a resolver, pero en general trabajo nos va a faltar. Claro, con la situación que está independiente, necesitamos la inmediatez, es mi punto de vista. No, no, sí, 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 por eso hemos venido en forma inmediata y hemos empezado a trabajar hoy, me parece que la situación ameritaba que nosotros hagamos lo que estamos haciendo. Estoy atento, muchas gracias, mucha suerte. Gracias, sí. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, viejo? Gustavo Medina para Radio Continental. Bueno, ¿con qué te encontraste? ¿Cuáles son las impresiones de este primer entrenamiento que has tenido con los jugadores? ¿Cómo encontraste al plantel, fundamentalmente? Bien, me da la impresión de que, bueno, no hemos podido trabajar mucho, porque vienen de un partido, vienen de un viaje y vienen de una situación que por ahí es incómoda. Pero bien, no tenemos, a ver, otra alternativa que estar bien, enfocarnos en el partido que viene, dar lo mejor, ser competitivo y fundamentalmente saber que Independiente amerita que cada jugador dé el 100% en cada partido, en cada entrenamiento, en cada participación que tenga. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Estamos en vivo para Radio Continental? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy al mediodía dijiste que tenías algo en la cabeza. Quiero preguntarte si después de charlar con los jugadores y demás, pudiste definir otro y si pudiste hablar en casos particulares y qué es lo que te plantean los futbolistas. Sí, bueno, lo que siempre hablo con los jugadores lo dejo en el lugar donde los tengo que dejar. Me parece que los jugadores, está bueno que les preguntemos, que vean realmente cómo se sienten, si en determinada posición se sienten mejor o peor. Me parece que en la medida que jueguen cómodos van a jugar mejor. Así que, bueno, de esos aspectos no hemos tenido mucho tiempo porque hemos, a ver, teníamos que empezar a trabajar, pero seguramente en el transcurso de ahora, que sigue el trabajo nuestro y de mañana vamos a seguir trabajando y hablando con cada uno. Sí, más o menos está definido. Tampoco vamos a encontrar muchas variantes. Me parece que hay que seguir medianamente con lo que el Moncho venía haciendo y, bueno, tratar de poner la impronta de cada uno. Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo andas? Conmigo para Tenente Fútbol. Muy bien, gracias. Recién es una primera práctica, pero tenés mucha experiencia. ¿Qué diagnóstico has hecho de este primer entrenamiento? ¿Cuál es el balance que haces del plantel que tiene independiente? Sí, más que nada trabajamos en la parte organizativa, tratar de darle una organización muy simple porque no hay mucho tiempo y, bueno, también preguntar qué organización tenían y todas esas cosas, a ver si la podemos potenciar o la podemos modificar. Ricardo, en el partido frente a Bolívar se vieron dos banderas que decían Sieriki no y Sieriki igual a Falsioni, tildándote de defensivo. ¿Qué tenés para decirle a esos hinchas que pusieron esas banderas y si creés que vos tenés eso para ofrecerle o algo más independiente que simplemente... Mirá, yo voy a aclarar por última vez porque la verdad que es un tema que cada vez que voy a una institución me preguntan lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo le pregunto al periodista, a ver, a mí me gusta Bilardo, me parece que en su momento fue un adelantado. También me gusta, y algunas cosas no me gustan de Bilardo. También me gusta Menotti y algunas cosas no me gustan de Menotti. Me gusta Guardiola también, y no me gustan de algunas cosas de Guardiola. Y también me gusta Bielsa, y algunas cosas de Bielsa no, y algunas cosas de Liguel e Incorporado, y algunas cosas de Bielsi lo mismo. ¿Qué te quiero decir? Que esa discusión de Bilardo y Menotti pasó hace 30 años, 30 años y todavía seguimos en ese tema. El mundo fue por otro lado, las discusiones que se dan acá en el mundo no se dan, en el mundo se juega en bloque, y después de hace 30 años aparecieron un montón de entrenadores que cambiaron un montón de ideas, y todos medianamente incorporamos lo bueno y lo malo. Es una discusión ridícula, es una discusión en la cual, si vos le preguntás a una persona por qué decís determinadas cosas, porque la decís, porque alguno la dijo, lo que sea. Ahora, primero yo no me considero defensivo, y si me lo consideraría no sería ningún delito. ¿Sí? Al contrario, sería tratar de incorporar determinados sistemas en determinados equipos. Porque es fácil ir al Barcelona y jugar adelante, pero no siempre te toca a esos jugadores. Y también es fácil querer jugar como el Manchester City o el Barcelona. Hay que tener 100 millones de euros para cada jugador. Entonces lo que digo que hay, una discusión que ha perdurado, que me parece que en algún momento tiene que prescribir, y hay un montón de cosas nuevas que medianamente incorporamos todos los entrenadores, de algunos entrenadores, y en la Argentina tuvimos la suerte de tener entrenadores muy buenos. Entonces, el decir que me gusta el rock and roll y no me puede gustar el folklore, me parece totalmente ridículo. de, a ver, de épocas que se pasaron hace muchos años, y el fútbol va por otro lado. El fútbol va, si Guardiola tiene que defender, defiende, si tiene que atacar, atacar. Son los bloques, es decir, tenemos que cambiar esas cosas, porque si no, lo vimos en el Mundial, muchas innovaciones, hay cosas nuevas. Vemos al fútbol internacional lo mismo. Y bueno, yo miro esos lugares, es decir... ¿Y considerás que Independiente es un club especial? Porque, por ejemplo, Falcioni hizo una campaña muy respetable, pero igual hubo silbido. Es que a mí no me parece que Falcioni tampoco sea defensivo. A mí me parece que, te digo la verdad, que hay una estupidez con ese tema, que realmente me parece que alimenta la mediocridad. No veo yo que... A ver, hay un montón de entrenadores que algunos dicen que son ofensivos y juegan con ciertos defensores. Así que, yo, cada uno que juegue como quiera. Yo no tengo ningún problema, son muy prácticos. Y en todos los equipos donde yo he estado, mis equipos estuvieron dentro de los 5 goleadores de hace 10 años. Así que miren las estadísticas, miren las características del goleador. Y después hablen, porque si no hablan, yo te digo que vos sos ladrón, y vos sos ladrón. Y vos sos ladrón. Así que hay una boludez bárbaro. Y me parece que ya tiene que terminar. Pasaron muchos años y creo que el fútbol argentino tiene que ir por otro lugar y la discusión tiene que ir por otro lugar. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Para 10 por radio. Preguntarte, dijiste que no vas a hacer muchos cambios con respecto a lo que venía trabajando con Sol, si tenés definido por ahí el sistema táctico y también si aparte de lo futbolístico vas a trabajar por lo menos hoy y mañana en cuanto a lo anímico con el plantel. Sí, claro. Siempre que agarrás un equipo, que por ahí no se le ha dado algunos resultados, el aspecto anímico es fundamental. Así que sí, siempre que vamos a un equipo, pensamos medianamente que nos va a ir bien y le transmitimos medianamente mucha energía al jugador, al plantel, a toda la gente y a la gente independiente que siempre ha alentado, que es el factor fundamental de esta unión que tiene que hacer para salir de un buen momento. Pero en general, sí, sí, sí. A veces cuando te va mal, la cabeza por ahí no te funciona bien y tenés que acomodarla rápido, no tenés tiempo. Hay que salir rápido lo bueno o rápido lo malo en el fútbol. Ricardo, como es, no lo tenemos resuelto todavía, dependerá de los jugadores. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para Fox Sports. Independiente de un momento deportivo e institucional bastante complejo, ¿qué pusiste en la balanza para decir que sí? Me gustó el desafío, me parece que hay mucho para mejorar. Soy una persona que me gustan los retos, así que, como siempre. Es decir, cuando fui estudiante tenía una situación deportiva, no todo bueno. Cuando fui a Belgrano, lo mismo. Cuando fui a Atlético, tomo lo mismo. Jugamos Copa Libertadores, jugamos Copa Sudamericana, jugamos cuarto de final de Copa Libertadores. Después de 15 años que decidimos algo, siempre en general tratamos de que los objetivos sean altos. Y en Independiente lo mismo. La idea mía es tratar de clasificar alguna Copa Internacional, como evidentemente necesita Independiente, transitar todos los años, esté yo o no, esté yo, tiene estos jugadores o otros. Siempre el tema de las Copas Internacionales tendría que ser algo en la cual Independiente siempre tiene que transitar. Ricardo, buenas tardes. Bienvenido. Recién decías, bueno, uno de los objetivos, quizás a largo plazo, es el tema de las Copas. Lo más próximo que tenés es el Clásico de Avellaneda. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, ya tuviste la experiencia en la vereda de enfrente. ¿Cómo la ves? Pensando en esto, más aún por la semana complicada, más aún porque llegarás con poco entrenamiento, con poco laburo. Bueno, ¿qué expectativa tenés? Yo no me jodos, son los partidos que me gustan. Me parece que son partidos que al jugador, todos tenemos que disfrutar. Así que tengo las mejores expectativas. Si no hubiese, hubiese como esquivado el partido este, porque hoy estamos trabajando. No tenemos mucho tiempo, vamos a tratar de meterle el pecho a la situación porque pensamos que no va a ir bien. ¿Cuándo va a ir bien? No tengo idea, pero creo que bien. La verdad que la gente independiente siempre ha apoyado en los momentos medianamente complicados y creo que la gente va a ser un factor fundamental para que cambiemos el humor, porque el humor no está bueno. No encontré nunca que a un equipo lo puteen y mejore, no me parece. Entonces, en los momentos malos tenemos que apoyarnos todos, tenemos que estar todos unidos y salir para adelante. Para eso están los momentos malos, para lucharla, para meterle el pecho y para tener fe que lo vayas a sacar adelante. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, estamos en vivo para Pasión Roja. Preguntarte primero si viste el otro día el partido frente a Rosario Central, ¿qué te pareció? ¿Qué análisis haces de ese partido? Y segundo, ¿algún mensaje que le quieras dejar al hincha de cara a lo que se viene más allá del clásico? Sí, lo vi, me pareció que los últimos 20 minutos fueron buenos, donde nosotros nos vamos a tratar de apoyar para buscar esa idea. Y a los hinchas no soy de darle mucho mensaje, porque a la gente permanentemente le dicen cosas que por ahí son y no son. Yo no soy de perfil bajo, solamente que apoyen, y no tengo duda que va a apoyar, como ha apoyado en otros momentos, que las cosas por ahí no están del todo bien, pero que entre todos vamos a salir adelante. Eso no tengo ninguna duda, pero el factor de la gente va a ser fundamental. Y no tengo duda que va a apoyar al equipo. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Rojo, bienvenido a Independiente. Gracias. Bueno, Independiente, el equipo, lógicamente, viene en un bache futbolístico. Y quería saber cuál es para vos y tu cuerpo técnico el objetivo a corto plazo a lograr en el equipo. Porque, lógicamente, esto es paulatino, no van a salir las cosas como uno quiere a la perfección de entrada. ¿Qué es lo primero que vos querés plasmar de este equipo? Siempre cuando voy en equipo, mi idea es el mejoramiento individual y colectivo. Y es el partido que viene. Así que, hacer un buen partido, ser competitivo y tratar de quedarnos con los tres puntos. Eso es fundamental. Ricardo, Maxi de Vitalen, para Ciudad Venado. Y lo lamento en Radio Sónica. Es una situación muy complicada, muy difícil. El hincha necesita una respuesta. Pero yo también voy a pensar en los chicos inferiores. Que están dándole a fondo para tener una oportunidad. Y que su cabeza también necesita, por lo menos, un momento de descomprimir esta tensión. ¿Cómo vas a trabajar la mente de estos chicos que representa el patrimonio más importante que tiene en el club? Mirá, yo hablé con los jugadores hoy. Y participar en Independiente significa un montón de cosas. Y dentro de lo que significa, salir rápido en los momentos buenos y malos. Tener la personalidad necesaria. Saber que en Independiente se tiene que acostumbrar a jugar en presión. El entrenador o el jugador que viene Independiente tiene que trabajar en presión. Y es muy lindo trabajar en presión. Porque evidentemente lo más feo que puede haber es no tener ninguna expectativa de determinadas cosas importantes. Así que en los mejores lugares hay presión. Hay que jugar con la presión. Hay que ser rápido. Se sale con resultados. Esa es la realidad. No hay otra en el fútbol. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Buenas tardes.